Bueno familia, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más en el cual estamos a tope con la copa en un nuevo Vapemail, Vapemail extra, la sección del canal que os traigo el unboxing de todos los productos que me suelen traer a casa. Yo os enseño una pequeña previa porque hay algunos paqueticos que no sabemos qué es, como en el caso de hoy, y nos traen algunas sorpresas. En el día de hoy, como ya sabéis desde el 1 de julio, todos los paquetes que vienen desde China hay que pagar a la agencia tributaria. La verdad es que han visto que se están dejando mucho dinero y todo paquete ahora que venga desde China, sí o sí, aunque valga un céntimo, tiene que pagar IVA. Es algo lógico, pero evidentemente los precios que están cogiendo para el IVA no son ni los oficiales ni tampoco los que el fabricante dice, ya que suponen que están mintiendo. Así que por este paquetito UPS hemos pagado algo de dinerico, así que vamos a ver qué es lo que hay dentro. Vamos a ver por dónde podemos abrir este paquetito sin dañar el contenido de dentro, aunque yo creo que la caja va a ser lo de menos. Y bueno, pues el contenido del paquetito es un POZ, el Sigley VPE. Viene con dos pequeños cartuchitos y esto creo que me lo envía la gente de Baffle, que os tengo que hablar sobre la aplicación porque ha cerrado, pero bueno, quiero dedicarme un vídeo completo al mismo. Así que Baffle para despedirse nos ha costado dinero. La verdad es que empezamos heavy el unboxing de hoy. Vamos a ver si en el próximo paquete hay algo interesante. Bueno familia, hoy me he venido al pueblo. Estamos de vacaciones, pero paquetes siguen llegando, así que vamos a verlos en el público. Es que justo me llegaron el día que me marchaba de vacaciones y pues me los he traído al pueblo. Vamos con el primero que es de GLS, que viene desde Durbabab, de mis amigos, Durbabab Distributor. Viene de Mi e-liquids. Por cierto, si escucháis pajaritos, es que bueno, pues en un pueblo hay pajaritos. Pero bueno, en este contenido de este sobrecito, lo que tenemos son unas muestrecitas muy curiosas, de unos líquiditos que van a sacar al mercado. Así que estaremos actuando como catadores de Mi e-liquids, una marca que va a renovar el mercado. Y luego por último, el último paquetico que me he traído. Este sí que no sé de dónde viene. Pone como que me lo envía Perrier and Youth, así que supongo que esto sea una pequeña colaboración. Está mirando la vecina que tiene gallinas y están todas las gallinas mirando para aquí. La verdad es que en el pueblo tenemos un cuchillo grande y hermoso. Como no tenemos el mini cuchillo de casa, el mini cúter, pues hay que usar las cosas grandes. En el pueblo siempre, en el pueblo siempre, ande o no ande, caballo grande. Y en el segundo paquetito, creo que es una colaboración gracias a la gente de Kubut. Sabéis que solemos hacer bastantes colaboraciones. Y en este caso es con Perrier and Youth. Perrier and Youth es el perfecto equilibrio entre las burbujas intensas de Perrier y una deliciosa mezcla de jugo de frutas ideal para refrescar y satisfacer tu sed. Pues anda que no me gustan a mí las cosas con burbujicas. Parecen ser refrescos. Pues qué chulada. Me han enviado unos refrescos de Perrier and Youth, bajo en calorías, de melocotón y cereza. De limón y guayaba. Y este packaging que ha sido deteriorado por el transporte, muchas gracias. Tipsa de piña y mango. Oye, pues tiene muy buena pinta. Encima pone que son bajos en azúcares, refrescos, que sabéis que es lo que me mola. Así que lo dicho, me he venido a pasar un par de días al pueblo, así que no sé cuándo veréis el próximo paquetillo. Pero bueno, hoy lo hemos hecho desde el pueblo. Tenía muchas ganas ya de desconectar, de marcharme aquí. No sé ni qué iluminación tendremos ahora mismo porque yo tampoco lo veo mucho. Me da el sol en la cara. Pero como veis, los paquetes siguen llegando. Así que vamos a por el siguiente paquetico. Bueno, antes de seguir al paquetico... Por aquí envía correos los paquetes. Por el gran riachuelo. ¡Familia! ¡Nuevo paquetito! En esta ocasión nos viene desde Urbami, desde Urbabab Distribución, pero de una gran marca que llevan. Mi Illi... Que de momento puedo ver un mochilón, eh, ojo. Bueno, lo primero de todo, esta mochilita de cuerdas de Mi Illi... Es que para el verano me va a venir de lujo. Y dentro hay más cositas, joder, vamos a verlas, vamos a verlas. Primero de las cositas, una gorrita súper chula con el logo bordado. Y oye, no es de estas planitas, sí que tiene un poquito de curva, pero está chulo. A ver, me tengo que cortar el pelo, lo sé. Más cositas de merchandising. ¡Qué wow! Me encantan estas cositas. Tenemos un llaverito bordado con el logo de la marca. Oye, vaya detallitos más bonitos que están teniendo esta gente con nosotros. Sí, seguimos metiendo la mano en el bolsillo de Doraemon. Nos encontramos camiseta. Vale, es de marca Rolly. Oye, son marcas bastante de premio. La técnica que han usado es sublimación. Ya sabéis que yo suelo hacer también camisetas, así que esta técnica me la conozco muy bien. Bueno, oye, mucho ojo, eh. Que muy grande tampoco nos queda. Oye, me queda así un poquito suelta para no pasar nada de calor, pero está muy chula. Encima el poliéster transpira muchísimo, así que esto no nos va a dar sudores en todo el meras. Y ahora sí que sí lo importante que hay dentro de la bolsita. Bueno, hay una pequeña cinta, que esto sí que no sé lo que es. A ver si alguno me lo puede poner en los comentarios. Creo que es el logo de mi Liquids, con un par de detallitos más. Pero no sé lo que es esta cuerdilla. ¡Qué chula! Pero ahora sí que... ¡Joder, macho! Otra cuerdilla más. Esta gente de verdad que me ha enviado más detalles, que es que esto es una pasada. ¡Buah! ¡Qué diseñazo, chavales! Los dos liquidazos que acaban de sacar al mercado. El primero de ellos, el Bacine. En realidad no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo lo pronunciaréis vosotros? Bacine. Y por lo que puedo leer en el botecito, lo han fabricado con Chef Novatic. Oye, fabricante más que conocido en el canal, ya que estuvimos con ellos también en la Expo de Madrid. Y oye, fabricante español más que reconocido. Estos liquiditos, evidentemente, los probaremos en otro vídeo, ¿vale? Simplemente deciros que es de su línea She Heroes. Y el otro liquidazo. El otro liquidazo se llama Reventia. Pasote de etiquetón. ¡Madre mía! Las She Heroes me van a flipar. ¡Qué guapada de diseño! Y hasta aquí de todos estos detallitos que nos han enviado desde mi liquid. La verdad es que es un fabricante nuevo que va a empezar en España. Que la verdad es que tiene unos conceptos muy bonitos, muy inclusivos. Y la verdad es que creo que va a llegar muy alto. Así que echadle un vistazo porque seguramente lo veis en vuestras tiendas más conocidas. Familia, continuamos con el siguiente paquete. Bueno gente, hoy os quiero enseñar un pequeño regalito que me hizo la señora Chu para nuestro aniversario. Que como tal no lo he abierto para este vídeo porque es algo para mí. Es algo para usar los dos, así que os lo quiero enseñar porque me hacía ilusión. Y es esta pequeña Karcher SE 4002. ¡Es una pasada! Igual es la revisa en el canal porque la verdad es que me hace muchísima ilusión poder tenerla. Para poder tanto limpiar el coche, la casa, el sofá, la cama, de todas las telas. Así que hace un pequeño regalito por nuestro aniversario que fue el 4 de agosto. Y oye, me hacía mucha ilusión enseñar. Ahora sí vamos a por los paquetitos que han llegado. Primero el pequeño, que el pequeño llega desde Coca-Cola. Concretamente desde su nueva marca, la primera bebida con alcohol que saca Coca-Cola. La marca se llama Topo Chico. Y dentro, bueno, ya nos lo pone agua con gas y alcohol. Una perfecta contradicción. 96 kilocalorías por lata, aromas naturales y sin gluten. Tiene un 4,7 de alcohol en volumen. Así que la verdad es que es como una cervecita. La probamos en mi TikTok. Os dejaré el link abajo en la descripción para que os paséis. Que últimamente suelo hacer bastantes vídeos muy interesantes. Os recomiendo que me sigáis por la plataforma. En este caso es la Tanguy Limon Lime. O sea que esto va a saber a lima limón. Y ahora sí, el paquetito grande que de hecho viene desde Energy Pro X. Es una nueva bebida energética que justo contactó conmigo y con un par de compañeros más. Y la verdad es que tengo el placer de poder probar. Yo creo que bastante latinas porque mirad el tamaño de la caja. De hecho la caja la tengo que abrir abajo porque es que pesa. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Hay cositas muy chulas! Bueno, lo primero de todo, una camiseta guapísima. Súmate a la tribu más salvaja. ¿Salvaja? ¿No sería salvaje? Mirad qué chulada. ¡Madre mía, qué guapo! Y luego, bueno, en un papel este para los viajes con forma de tres muy chulo. ¡Bien mogollón de latas, tío! Watermelon y Red Grape Flavor. ¡Ojo! ¡Qué pintaza! Luego tenemos Original Flavor, Apple and Melon Flavor, Pineapple and Coconut Flavor, With Strawberry Flavor. Bueno, y muchas Flavors más que me han enviado. ¡Hola! Y me hace muchísima ilusión que me hayan aceptado. Así que estas seguramente también las catemos o por Instagram o por TikTok. Así que si no me seguís en ninguna de las plataformas, familia, os las dejo abajo en la descripción. ¡Let's go! Vamos a por el próximo paquete. Bueno, gente, hoy traigo dos paqueticos. Uno de ellos os lo puedo mostrar en pantalla y el otro es tan grande y pesa tanto que está en la cama puesta. Así que cuando lo vayamos a abrir, os muevo la cámara. Por el histórico de vídeos que veo en la carpeta de Vapemails, creo que este va a ser el último que vamos a hacer. Al menos de este capítulo. Así que vamos a abrir este paquetito negro que tenemos aquí. Que en este caso... Es un pequeño producto para una nueva sección que estamos abriendo en el canal. Que supongo que a día en el que estéis viendo este Vapemail o este unboxing... Ya conoceréis la existencia de la misma sección. Y es que me he comprado un kilogramo de pla. De la marca Longer. Una marca en la que he confiado muchas veces y la verdad es que me ha servido muy bien para hacer muchos trabajos. Es de color blanquito. Así que próximamente veréis más info sobre este material. Y ahora sí, para ir al siguiente paquete tenemos que movernos hacia la cama. En este caso viene desde Autodoc. Porque es que ya viene con la publicidad incluida por toda la caja. No la puedo quitar. Autodoc, para los que no lo conozcáis, es una página web de venta de piezas de coches. Así que sí, sí, vamos a volver con las secciones de coches y de motos en el canal. La de moto aún me queda un par de cositas por mirar. Pero de coches ya vuelve otra vez. Van a venir varios cambios y varias cositas que tengo que hacerle al pequeño TQC que le podéis seguir en Instagram. Y hemos tenido que comprar algunas piecitas. Así que os voy a mostrar un poquito las piezas por encima. Ya que les quiero dedicar un vídeo en especial a las mismas. Así que vamos a mover la cámara. Bueno, la verdad es que no sé si es el mejor plano para poder enseñaros. La caja pesa. Según GLS, unos 12 kilos. Y es grande, grande. Vamos a cortar todo el celito. Vale. Y una vez cortado, aquí ya empiezan a salir cosas. Lo primero, papel de relleno. Lo siguiente, importante. Un pequeño kit de distribución. Con esto, que creo que es la bomba, ¿no? La bomba de agua, puede ser. Esta, la correa de distribución. Y aquí tenemos un engranaje. No sé para lo que es, la verdad. Pero bueno, viene con un pequeño manual que esto nos ayudará mucho. Y luego, torriete. La verdad es que, bueno, ya le toca al pequeño TX cambiarse la correa de distribución. Así que hemos comprado el pequeño kit de Autodoc para poder hacer todo el cambio. De correa y bomba de agua. Traeremos vídeo al canal. Cuatro mini cajitas que son cuatro bujías. Así ya que estamos, pues se las cambiábamos. Encima estaban súper económicas. Así que dije, mira, no podíamos pasar esta oportunidad. Esto, este kit la verdad es que me moló muchísimo. Se supone que vienen cuatro pastillas de freno. Y la verdad, ya le tocaba al coche cambiarse las pastillas de freno y que viniesen las cuatro juntas para las dos ruedas. Me parecía una idea buenísima. Y oye, tienen una pinta muy heavy. La última vez que le pasé una Pre-ITV de estas que me regaló el seguro, me dijeron que le quedaba unos 5.000 kilómetros. Creo que hemos hecho más de 5.000 kilómetros. Así que nos van a venir muy bien. Y por último, esto ya, recomendación del Tito Israel. Hostia, esto es lo que pesa. Dos discos. Bueno, espérate que está embolsado. ¡Me cago en leer! Dos discos de freno nuevos para el pequeño TX. Que no los voy a tocar tampoco mucho porque no sé hasta qué punto puedo tocarlos. Pero... ¡Qué preciosidad! Mira que... ¡Oh! Esto huele, huele fuerte. Así que lo he dicho. Préparos porque esta nueva temporada se vuelven secciones míticas del canal. Como la sección de coches, la sección de impresión 3D nueva, etcétera, etcétera. Así que por aquí me voy a ir despidiendo porque creo que ya hay bastante contenido para un vídeo bien completito. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, peace, Halloween. Y recordad, si os tocáis tocaros contra la pared, que quitar el canal es muy complicado. Un saludo y yo me despido. ¡Aguu!